Decíamos entonces que la herramienta que RStudio nos proporciona para poder publicar nuestros análisis de datos se llama RMarkdown y está por lo tanto perfectamente integrada dentro de RStudio como una herramienta más que nos permite facilitar toda la postproducción del análisis de nuestros datos incluyendo la lectura de los archivos, la generación de tablas, de resúmenes, de análisis estadísticos y por supuesto de figuras. Todo esto en el formato que nosotros queramos o entendamos que es más conveniente según lo que estemos haciendo. Esto puede ir desde un tutorial de R hasta la escritura de un libro, una tesis doctoral, un artículo, etc. Funciona de una manera muy sencilla. A partir de un documento que llamamos RMD de RMarkdown que ahora veremos cómo se generan vamos a procesar toda la información por un lado de los bloques de código de R y toda la información textual de texto extra que vamos a añadir pues a modo de introducción, generación de hipótesis, conclusiones, generación de bibliografía, todo ello aunado en un solo documento que va a permitir procesar todo ese texto, toda esa información y todo ese motor de código de R a un solo documento que finalmente va a salir procesado en una de las publicaciones o salidas que nosotros le digamos al programa. Ya sea una página web, un documento de Word o un PDF o incluso una presentación de PowerPoint o de cualquier otro sistema. Una vez que tenemos esto pues simplemente comentar que también tenemos una guía muy completa perfectamente disponible en la web de RStudio y que nosotros os hemos proporcionado en la documentación y vamos a ver pues cómo se generan estos documentos RMD. Igual que nosotros acudíamos a archivo y generábamos nuevos scripts para poder acumular nuestro código y generar nuestro código, vamos a poder generar un archivo RMarkdown. Lo primero que va a hacer la aplicación es preguntarnos el título de nuestro documento, vamos a llamarle meriprimerrmarkdown, lo podéis dejar con título o sin título, yo lo voy a dejar sin título y vais a elegir una opción por defecto de salida del documento que nosotros vayamos a producir con nuestros cálculos en R y con nuestro texto que puede ser HTML, PDF o Word. Siempre, siempre os recomendamos generar un documento HTML por defecto porque luego va a ser mucho más fácil generar un PDF o un Word a partir de ese primer documento y a la inversa va a ser un poquito más complicado. Una vez que lo tenemos se va a generar ese documento, es un documento que no viene vacío sino que ya contiene tres partes a modo de plantilla. La primera parte como veis es una especie de cabecero, se le llama el cabecero YAML donde va a venir un título, entre comillas pues el título que nosotros le hayamos dado, el tipo de archivo de salida, el output que en este caso pues es HTML document, podrían venir otros elementos aquí, la fecha, el autor que yo he eliminado, etcétera, etcétera. Y si os fijáis aquí vienen dos partes bastante diferenciadas o dos tipos de contenido. Este contenido que tenéis aquí más en gris, encerrado entre acentos agudos, van a ser los bloques de código que yo le voy a ir dando a R para que me los procese, ya sea pues mi lectura de datos, mi importación de datos, cualquier opción que yo voy a poder dejar visible en mi documento de salida o no, según lo que yo necesite. Y luego, fuera de estos códigos en gris, voy a tener lo que es el texto en sí mismo, donde yo voy a introducir, donde voy a escribir la introducción de un documento, donde voy a poder escribir las pautas que yo considere, pero siempre como texto. No es igual que un script donde todo se interpreta como código de R, sino que este texto puede ser libre, no hace falta que yo le ponga una almohadilla adelante para comentarlo. Siempre que esté hablando de código de R o de cualquier otro lenguaje de programación que RStudio va a poder interpretar, va a estar siempre encerrado entre estos símbolos de aquí. Bueno, no hace falta escribirlo, ahora veremos cómo lo hacemos en el siguiente vídeo, pero no hace falta escribirlo como tal, sino que lo podremos insertar. Una vez que yo haya concluido todas las operaciones de R que vaya introduciendo por aquí, acabando también el texto, las citas bibliográficas, etc., simplemente tengo que acudir a esta opción que tenéis aquí, a NIT, y una vez que estoy, le voy a poder escribir un archivo. Vamos a decirle mi primer markdown. Me va a escribir ya por fin, me va a salvar este archivo como .rmd y me va a permitir generar mi primer documento, mi primera publicación con R, que contiene, pues, por un lado, el enseñar algunos de los códigos que yo he puesto aquí, veremos también a continuación en el siguiente vídeo cómo detallar si queremos que aparezcan las instrucciones de R o simplemente los resultados o ninguna de las dos cosas, pero que ese código siga corriendo porque yo lo necesito y cómo se pueden incluir, pues, por ejemplo, algunas figuras o lo que consideremos. Gracias. 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 Gracias.